Muy bien, muy buenas noches, gracias Silvia, gracias Ariel Formini, la información deportiva de lo que va a acontecer y también por supuesto lo que ha acontecido durante esta semana en el ámbito deportivo local y regional. Hablamos de básquetbol, se jugó anoche en cancha de defensores del oeste el partido de vuelta en lo que hace semifinales entre el equipo de defensores del oeste y Juventud Unida de Mina Claver. El triunfo le correspondió al equipo de Mina Clavero por el resultado 68-59, recordando que en el partido de ida jugado en Mina Clavero había el triunfo y le correspondió al equipo de Mina Clavero por 104-51. También decimos que en el ámbito del básquetbol local la otra semifinal la jugaron Comercio el miércoles próximo pasado en el salón cubierto en el gimnasio, cubierto de Comercio. Allí el equipo local dio cuenta por 81-45 al equipo municipal de Villa Las Rosas y en el partido de ida había ganado el municipal 66-61, por lo tanto el próximo miércoles 4 de julio habrá tercer partido para definir allí quién será el rival del equipo de Mina Clavero. Este es el básquetbol de primera división que tiene nuestra ciudad de Villa Dolores con los equipos de Kiri, con los equipos de Conquerán, los equipos de Travesía, los equipos de Las Rosas, Mina Clavero. Bueno, un buen conjunto de básquetbolistas y de equipos que intentan mantener vigente el baloncesto en la ciudad de Villa Dolores y en la región. Pasamos al fútbol entonces, en lo que hace al fútbol femenino se jugará en cancha de Huracán de Barrio La Feria, una nueva fecha del fútbol femenino, será la tercera de la revancha, será en este caso la décima fecha a la hora de 3 y 30 independiente de San Javier Jacanto enfrentará al equipo del Deportivo Travesía, en tanto que el San Martín de San Pedro jugará con AFI a partir de la hora 14 con 40, el cuarto partido, el tercer partido a la hora 16, San José con Sarmiento y por último a Tranta Sargento Cabral a la hora 17 con 10 minutos en el fútbol de Barones, en el fútbol de la Liga Dolores también, las semifinales, partidos de vuelta, recordando que se va a jugar ahora en cancha de defensores, allí habrá todas las categorías, desde la sexta que comenzarán a jugar a partir de la hora 10, defensores comercio en el partido de ida, empataron 0 a 0, en la quinta también, defensores comercio en el partido de ida, empataron 0 a 0, en cuarta división, en el partido de ida comercio defensores, ganó defensores por dos tantos contra 0, en tercera división, partido este que irá a partir de la hora 14, en el partido de ida ganó defensores 2 a 1, y si hablamos de la primera división decimos entonces que defensores va a jugar el partido de vuelta también con el Juventud Unida de La Paz, partido este que en el de ida, jugado en la zona de la costa, en la localidad de La Paz, empataron 1 a 1, en cancha de travesía, allí el otro partido de primera división, el que van a jugar el deportivo de travesía con comercio, recordar que en el partido de ida en Villa Valores, ganó el equipo local comercio por dos tantos contra 0, en lo que hace la cancha de la Tético de Las Rosas, allí a la hora 11 y 30, en quinta división, Las Rosas, San Martín y San Pedro, en el partido de ida ganó el equipo de San Martín por tres tantos contra uno, en tanto que en sexta división, allí Las Rosas jugará con San Brochero, en el partido de ida ganó San Brochero por seis tantos contra cero, por último, en cancha de San José Sociales Deportivo, en lo que hace a la cuarta división a la hora 13, Las Flores enfrentará al San Martín y San Pedro, ganó San Martín 9 a 0, en tanto que a la hora 15, en tercera división, San José Sociales Deportivo enfrentará al San Martín y San Pedro, este le ganó al equipo de San José por tres tantos contra cero, esta será toda la actividad que habrá en lo que hace a fútbol, si a fútbol se refiere, el fin de semana, recordar que para la próxima semana estaremos hablando el próximo lunes, del handball, por supuesto, más básquetbol tendremos el próximo lunes en nuestro programa por la camiseta, lo que viene, estaremos hablando del automobilismo que se viene para el próximo 9 de julio, y también del fútbol, los resultados de todo lo que dejó, quienes serán los finalistas del fútbol de la Liga Dolores. Y con esto terminamos este micro de lo que es el deporte, aquí por lo que es la realidad, la noticia, lo que viene, aquí estamos, señoras y señores, gracias, gracias a todos ustedes, hasta la próxima. ¡Gracias!